¿Cómo se presentan las dos instituciones? Aquí están los números, ¿sí? A ver, ¿cómo se presenta el Guadalajara? Partidos 19-19. Correcto. Junto con el América. Pues aquí estamos contando lo que pasó en la etapa regular y también en el tema de los cuartos de final. Después, ¿cuál es el balance de esos 19 partidos? 10 victorias para cada uno, 5 empates para Guadalajara, 7 empates para el América, 4 derrotas para Chivas y apenas 2 derrotas para el América en el torneo de Bastador. Me parece... Similar, muy parejos. Está muy parejo. Si nos vamos al tema del rendimiento, 61% de rendimiento para el Guadalajara, un 65% para el Club América, muy parejo. Parejo. En el tema de los goles, a ver, en 19 partidos, acá sí se resalta lo del América, 32 goles a favor y 14 goles en contra. Mientras que Guadalajara, 25 goles a favor y 17 goles en contra. Aquí sí hay una diferencia un tanto marcada, no mucho, pero sí se inclina a favor de las Águilas. Ocasiones claras por partido, 2 para Guadalajara y 3.2 para América. Esperamos que se reflejen en el duelo de hoy. Y en tema de posesión, 55% para América y 52% para Guadalajara suelen imponerse en sus partidos. Ahí están un poco de los números, registros de cómo llegan los dos equipos a este primer juego, donde Guadalajara será local ante el América. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.